Yo me llamo Max Escobal. Yo soy Gineida y esto es Otro Nivel Podcast. Nuestro próximo invitado es un locutor en la radio más importante de México. Es un experto en lo que es la música regional. Trabaja en banda Max. Con nosotros, Arturo El Mapache. ¡Bravo! Oigan, Max, G. Qué gusto saludarlos, qué gusto verlos. ¿Cómo están? Primero que nada, felicidades por este podcast que sé que viene con todo, que les va muy bien. Los dos son de Miami, me da mucho gusto. ¿Cómo los trata México primero? Gracias. Muy bien, casi me atracan el primer día, pero después de eso estamos bien. Disculpen, hombre, todos los mexicanos. Pero bueno, gracias por la invitación, me siento muy contento. Todo lo demás ha sido impresionante, la comida, la gente. Muy alegre. Muy alegre. La comida es muy rica. O sea, de repente hay gente a la que no le gusta la comida mexicana porque dicen que es muy grasosa. O todo lo que comemos con chile, ¿no? Pica mucho la comida mexicana. Pero bueno, es deliciosa. Pero para los que no le gustan en chile, como yo, sí hay otras opciones y también riquísimas. Sí, sí, sí. Muy bien. Esta semana yo estoy comiendo con picante con chile. Yo estoy muy bien. Frank a veces casi se muere con el picante, pero está bien. No, cuando lo comes está rico. El problema es cuando uno va al baño. Ahí es el verdadero problema. Pero bueno, si no tienes conflicto con eso, pues ya, todo muy bien. Pero una persona que está llegando a México para la primera vez, ¿dónde tú lo llevas? Mira, es que depende la persona. Porque me ha tocado que viene gente que es como muy piquis, 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 piquis. Le decimos así como alguien muy especial, como payasito, como que sí le gusta cierto tipo de comida, ¿no? O no falta el amigo vegano y hay que buscarle. Pero si es un amigo que le gusta de todo, yo creo que al pozole. O sea, hay lugares aquí muy ricos de pozole. Y sí, la famosa garnacha y el taco, que no puede faltar, ¿no? Pero los tacos de la calle, o sea, al final son... Sí te arriesgas, ¿no? De repente a una que otra enfermedad, pero no pasa nada. O sea, de una diarrea no pasa, muchachos. O sea, la verdad es que es muy rico. O sea, los tacos mexicanos son muy ricos. Así tienes que llevar a tu amigo extranjero a los tacos, pero de la calle, que son los más sabrosos. Bueno, vamos a hablar un poco más de ti. ¿Cómo inicias tu carrera? Mira, yo desde muy chavito tenía claro que quería trabajar en los medios de comunicación, ¿no? Creo que la mayoría, los que nos dedicamos a esto, pues les pasa lo mismo que a mí. Por ejemplo, yo tenía, recuerdo, como unos 10 años. Y mientras mis primos jugaban allá a la pelota, infinidad de juegos, yo me quedaba en casa jugando que era locutor de radio, ¿no? Y entonces cuando mis primos iban a visitarme en mi casa, pues yo agarraba un peine y los entrevistaba y jugaba. Entonces siempre tuve claro que quería ser primero locutor de radio, ¿no? Era como mi visión a futuro. En el lugar donde yo crecí, en aquel tiempo solamente se escuchaba una estación de radio, que se llama La Primerísima, que está en San Andrés Tuxtla, Veracruz, ¿no? Pero como era la única estación que se escuchaba en mi casa, pues yo empecé a jugar a que era locutor de esa estación de radio. Te digo que tenía 10 años. Imagínate 10 años, todos los días llegando de la escuela, yo me cerraba en el cuarto y jugaba a que era locutor. Entonces, cuando yo cumplo 17, salgo de la prepa, hago mi examen para entrar a la universidad. No me quedé en la universidad por examen. Afortunadamente, por algo pasan las cosas. En el momento, pues no lo entiendes, ¿no? Dices, che, ya no voy a estudiar. Pero es que todo estaba... Pues así tenía que ser, ¿no? Entonces escucho que en la radio donde yo jugaba, que era locutor, estaban buscando justamente una nueva voz. Hago un casting, éramos como 20 y tantas personas. Y me quedo... O sea, yo le gané con... Tenía yo 17 años y 8 años. Y le gané a egresados de universidades y locutores de otras radios que fueron a hacer el casting, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo llegué, era el más chavito de todos. Pues ya, como jugaba a que era locutor de esa radio, yo me sabía la página de internet, los teléfonos, la... Entonces, pues claro que yo me quedé, ¿no? Y así fue como empezó todo. Desde muy chavito tenía muy claro que quería ser locutor. Y la neta, pues que no me arrepiento. No falta quien te dice, te vas a morir de hambre, ¿por qué? Pero mira, uno iba siguiendo el sueño y efectivamente me estoy muriendo de hambre, pero soy muy feliz. Pero lo manifestaste. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y entonces, este... Mis papás lo entendieron muy bien. Siempre me han apoyado, ¿no? De repente mi papá me decía, no, dedícate conmigo al negocio. Mi papá tiene una refaccionaria, que es este lugar donde venden justamente las refacciones de los automóviles, ¿no? Las autopartes. Y yo intenté de repente aprender el negocio, pero no me gustó mucho. Entonces, lo bueno que él siempre respetó eso, ¿no? Y siempre me ha apoyado hasta la fecha. Y ahora estás con la estación más importante de México. ¿Puedes explicarnos cómo sucedió eso? Es bien curioso porque, mira, yo llegué después de trabajar en la primerísima, que fue la primera radio donde estuve. Estuve tres años. De ahí me doy un brinco a una estación que se llamaba Qué Buena, o se llama Qué Buena, que está en Acayuca, Veracruz, que es el lugar donde yo nací. Y era la Qué Buena de Acayuca, Veracruz, ¿no? Pero la Qué Buena es una cadena de radio, ¿no? La principal Qué Buena está aquí en la Ciudad de México. Y hay 50 Qué Buenas en toda la República. Esa era una de las 50 Qué Buenas de todo el país. Entonces, de repente, en esta estación, transmiten programas nacionales. Desde México, no sé. O sea, desde allá nos empezamos a México para transmitir a ciertos locutores nacionales. Y aparte, la estación tenía sus programas locales, de manera local. Y obviamente, tú como locutor local, pues admiras a locutores nacionales. Yo le empecé a enviar solicitud por Facebook a todos los locutores nacionales. Ninguno me aceptó. O sea, ninguno me aceptó. Ahorita ya lo entiendo, porque ya estoy de este lado. Digo, ah, pues es que de repente la seguridad y cómo vas a aceptar a alguien en tu Facebook personal que no conoces también. Entiendes esa parte, ¿no? Claro. El único que me aceptó fue Daniel López, el pollo, que en ese tiempo él era locutor. Pero pasan los años. Los empezamos a llevar muy bien. Me empieza a escuchar mi programa. Le gustaba lo que yo hacía. Para sorpresa de muchos, el director que estaba en ese momento se va de la emisora de La Que Buena y el pollo sube a director de la estación. Pero cuando el pollo sube a ser el director de la emisora de aquí de México, pues se quedaron ciertos lugares vacíos de locutor. Y un día me llamó, me echó un fanazo y me dijo, oye, ¿te quieres venir conmigo? Y yo, pero por supuesto que sí. Estaba esperando el momento, ¿no? Pero todo se ha ido acomodando muy bien. O sea, y llegué aquí hace ya casi seis años. Este, y ya, ya me llevo muy bien con los locutores aquí de México, los nacionales, y les digo, te pasaste mi solicitud en Facebook y nomás te pasaste, ¿no? Pero pues así tenía que ser. Y eso es como llegué a La Que Buena México y me siento muy contento porque gracias a La Que Buena pues he podido conducir en escenarios importantes. Por ejemplo, el Estadio Azteca, ¿no? Hemos llegado a meter más de 120 mil personas y se presentan los exponentes más importantes de la música regional mexicana y de repente estar en un escenario donde ves todo el Estadio Azteca lleno, pues sí te tiembla todo, ¿no? Pero está padrísimo. Entonces me siento muy contento, la verdad. ¿Y cómo tú ves como la vida de un locutor? ¿Qué tú haces cuando tú te levantas temprano en la mañana? Mira, cuando eras solamente locutor tenía más vida. O sea, puedes hacer más cosas, ¿no? Pero de repente entro a Banda Max hace dos años, que es también el canal más importante de televisión de música mexicana, música regional mexicana. Y pues mi vida se ha convertido en algo complicado porque tengo que separar mis tiempos para radio, para tele, y luego de repente quiero hacer cosas en redes sociales. Es bien difícil. Pero si hablamos nada más de locutor, pues sí está bien relax. Porque aparte un programa de radio, digo, ahorita ya con la tecnología y eso, por ejemplo, ahora que están de moda los podcasts, ¿no? Pues ya la gente no se está viendo, pero antes no te veían. Entonces tú podías llegar en paz, no te podías bañar en dos, tres días y la gente no se daba cuenta, ¿no? Sí, sí. En tele, pues no es así. Tienes que verte bien y todo. Pero pues la vida de un locutor creo que es muy relajada. Y también depende de donde hagas radio. Por ejemplo, si haces radio en el interior de la República, es más relajada todavía. Hacer radio aquí en la Ciudad de México, pues es un poco... Pues es estresante porque el tráfico, ¿no? Si vives cerca de la estación de radio, qué bueno. Pero si no, pues trasladarte de la casa a la estación, te haces una hora, hora y media, depende del tráfico. Si llueve, peor tantito, todo se inunda, no te quiero contar, ¿no? Y luego, como estás en la capital del país, pues hay un montón de eventos. Entonces, Ant, cuando no había pandemia, ¿verdad? De repente, pues, oye, que el lunes va a haber un evento. El martes tal cosa, el miércoles te vas a ir a un viaje a Guadalajara o a Monterrey. Entonces, ¡está bonito! Está padre, pero creo que te tiene que gustar porque si no te gusta, sí, te mueres del estrés, ¿no? Sí, tocaste un punto muy importante. Muchas personas ven, vamos a decir, lo bonito de trabajar en la industria que vas a eventos, conoces a artistas, pero en verdad no saben el trabajo que cuesta y las horas que uno tiene que aplicarle a este trabajo. ¿No? Y es que aparte, fíjate, luego de repente ven tus redes sociales y dicen, ¡ay, este! ¡Qué padre! Estuviste con tal artista y estuviste bebiendo con él y si vieran que nada más lograste grabar la historia porque el manager del artista se lo llevó corriendo. Entonces, de repente no es tanto como la gente piensa, ¿no? Este, corres de un lado a otro, ellos también traen sus tiempos, tú los tuyos, vas a una ciudad, no tienes el tiempo a lo mejor de quedarte a disfrutar de la ciudad, tienes que correr de nuevo porque el otro día tienes programa otra vez en la Ciudad de México, entonces, sí es estresante, o sea, si a uno que le gusta de repente lo llega a estresar, no me imagino a alguien que no le gusta hacer radio y que esté aquí por necesidad o algo y aparte es complicado porque cuando no te gusta no lo haces bien, ¿no? ¿Y cómo tú te sentiste la primera vez que tú estabas caminando, quizás comé algo y una persona te paró, te dijo, yo quiero una foto contigo? Pues se siente raro, me pasó de hecho desde Veracruz, desde que estaba en la Quibuena de Veracruz, me pasaba, aquí no pensé que me fuera a pasar, pero de repente fui a un parque de diversiones, este, yo andaba normal, ¿no? con unos amigos y la chava que vendía en el parque de diversiones, ves que hay como unos kioscos donde venden, ¿qué palomitas refrescos y eso, no? me decían, y yo dije, pues me voy a acercar, a lo mejor me invito unas palomitas, ¿no? Pero no, era para pedirme una foto, me dijo, ay, tú eres el mapache de la que, bueno, yo, sí, ya, me regalas una foto, sí, le pide unas palomitas, me las cobro, obviamente, era su trabajo, tú pensabas que tú ibas a tener eso gratis, pero no, y lo entiendo, es un trabajo, ¿no? Pero, pero estuvo increíble, la neta es que, que sí, se siente muy padre, ¿no? Y sí me ha pasado, no me pasa tanto, o sea, también te mentiría de que, ay, voy por la calle y todo el mundo me pide foto, ¿no? Pero sí, de repente, cuando menos, no, no que menos quiera que me pase, sino cuando menos pienso que me va a pasar, me pasa. Hace un par de días, me acabo de cambiar de domicilio, es un condominio grande de casi 300 departamentos y entonces yo dije, ay, este, quiero ir a la tienda, pero de esos días que tienes flojera de cambiarte, ¿no? Así de que, ay, ando todo fachoso, pues no importa, me voy a la tienda. Andaba en paz, andaba en playera, me acababa de levantar, no tenía mucho, no había desayunado, fui a la tienda por una leche y así. Ya de regreso, este, la chica, la chica de servicio del hotel, me encuentra, del hotel, del condominio, me encuentra en el elevador y me dice, usted está en la Manda Max, ¿verdad? Y usted está en la que buena, y yo, y ya me dice, una foto, por favor, le dije, no, este, mira, deja que me bañe, con gusto, y me dices, me dice, pero tú vives en el 800, no sé qué, ¿no? Ahorita voy, o sea, ya la chava sabía dónde vivía y todo el rollo, digo, afortunadamente, pues era una fan, bien, ¿no? Es peligroso, es peligroso. Lo mismo pensaba Selena Quintanilla, pero bueno, sí, sí. Hay que tener cuidado con eso, pero no, sí me ha pasado, de repente, igual en el súper, ¿no? buscando el precio más bajo de las cosas, y me ha pasado de que, hey, me arralas una foto, y yo, sí, este, es bonito, pero sí te pasa cuando menos te lo esperas, ¿no? Que menos es padre, porque si ya te lo esperas, ¿qué chiste tienen, ¿no? Claro, claro. Sabemos que los locutores tienen nombres interesantes, así para llamar a la atención, entonces, ¿por qué el mapache? Mira, cuando yo estaba en Veracruz, me decían el potrillo, pero te voy a decir por qué fue todo esto, ¿por qué? Porque la que buena, este, como por estrategia, o por rollo de la marca, a alguien se le ocurrió un día decir, oye, ¿por qué no, este, que los locutores sean animales, ¿no? Y tiene lógica, porque de repente tú recuerdas a tus amigos por el apodo, dices, oye, ¿cómo se llama el, 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 no sé, el, el gordo? No, pues nadie sabe cómo se llama el gordo, ¿no? Pero todo el mundo lo conoce por, por el gordo, y antes, pues no era una ofensa, antes, pues todo el mundo se hacía un chorro de, de, de apodos, pues sí, por eso surgió, entonces, todos los locutores de la que buena, tienen un apodo de animal, cuando yo entro a la que buena de, de Veracruz, dije, yo quiero hacer el potrillo, pues se me quedó como potrillo, vengo a la Ciudad de México y quería hacer el potrillo, me dijeron, no, porque el potrillo es Alejandro Fernández, ¿no? Todo el mundo le dice potrillo al cantante, entonces, como que muy original, pues no era el apodo, ¿no? Entonces, ching, pues qué puedo hacer. En ese tiempo, mucha gente piensa que a lo mejor tenía este, los mapaches, ves que tienen este, negro los ojos, no, ni siquiera, en ese tiempo todavía no tenía ojeras, ahorita ya en ese tiempo no tenía, entonces, querían hacer un programa que fuera los ches, o sea, como para decir pinches, ¿no? En radio no se puede, entonces, los ches de la que buena, entonces dijeron mapache y tlacuache, dijeron, no, mejor chinche, chinche es un, un insecto, ¿no? Entonces dije, no, pues de chinche a mapache, mejor mapache, entonces, yo me quedé con el apodo de mapache, y otro compañero se quedó con el apodo de chinche, pero por eso es que nació el apodo, o sea, en realidad no es por una característica especial, porque mucha gente piensa que, pues tenías ojeras, o te gustaba ronronear, o por qué mapache, ¿no? Más bien fue por eso, fue como, alguien te dijo, no, pues vas a hacer mapache, y ya, pero ya me acostumbré, al principio no me gustaba, ya, ya me gustaba, ya me gusta, ya me gusta. Bueno, no se puede negar que hacen una carrera impresionante, y todavía eres muy joven, y ya ha logrado muchas de tus metas, pero, gracias, ¿qué quieres tomar? Déjate, invito, ¿qué quieres comer? Ahorita pedimos. ¿Qué otras metas te quedan por cumplir? Mira, estaba en radio, y también soñaba con hacer televisión, ¿no? Afortunadamente se dio, se logró, me siento muy contento, este, pero me gustaría también conducir un programa de televisión, de concursos, nunca me ha tocado, y me encantaría, o sea, como American Idol, algo así, claro, un reality, o si no de concursos, hay también programas de concursos, donde participan dos familias, ¿no? Tú eres el conductor principal, y los pones a competir, y hacen juegos dinámicas, entonces, como que me llamo mucho la atención, yo creo que me sentiría pleno ya cuando, cuando me toque conducir un programa de concursos, ojalá se dé, pero uno se dice, o sea, uno dice, ¿qué? Me voy a sentir pleno cuando sea locutor en México, ya lo fui, ¿no? Este, o ya lo soy, y cuando esté en Bandemax, o en la tele, ya llegué, y siempre quieres más, y de eso se trata la vida, de eso se trata, y está padre, porque también si te conformas, no, no, no es bonito, ¿no? Te estancas. Creo que pronto te veremos. Ojalá, y los voy a invitar, a que pongan a prueba las habilidades, ¿no? Y, y, tú, tú sabes que mucha gente, cuando ellos son locutor, quizá ellos se lanzan como artista, ¿tú quieres ser altista? ¿Querés cantar canciones? No, 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 no soy, no. Tú pareces altista. Es que te voy a decir una cosa, de repente la línea es muy delgada, ¿no? Porque, ¿qué pasa con el artista? Es figura pública, se hace famoso, le piden fotos, charla, charla, charla. Uno como locutor está, pues, del otro lado, no es artista, pero el mismo medio, te hace de alguna u otra manera famoso, empiezas a, también te empiezan a pedir fotos, te siguen en redes sociales, y aquí y allá, y también me ha pasado que los, digo, no, no, no me pasa con todos, ¿verdad? No con Luis Miguel, tampoco, pero se han ido artistas de repente al foro de Banda Max, ¿no? Y acabando su participación, el artista es el que te dice, oye, hay que tomarnos una foto, ¿no? Ah, pues, qué padre, entonces, también admiran tu trabajo como conductor, y eso está bonito, entonces, pues, famoso creo que, pues, ahí la llevo, más o menos, ¿no? Pero ser artista así de cantar y actuar o algo, hasta ahorita, no me llama la atención, mañana no sé, ¿no? Ahorita no. ¿Y cómo son ahora mismo, lo de M tuyo? ¿Cómo los de M? Los directos de Instagram, los mensajes directos. Ah, pues, pues mira, te voy a decir la verdad, o sea, ves que Instagram te da lo que te da, si sigues a alguien, se va como a generales, ¿no? Sí, o a principales. Principales. Me llegan muchos mensajes que de repente, cada semana o cada 15 días, me meto a ver a la gente que no sigo y que sí me sigue, ¿no? Y te encuentras un chorre de cosas, ¿no? ¿Qué es lo más loco que te ha tocado ver en un mensaje de Instagram? Que tú lo miraste y yo, oh, el negro del WhatsApp, me mandó un mensaje. No, pues es que me ha pasado de todo, o sea, te voy a decir la verdad, los borro, o sea, no los contesto y los borro porque tú no sabes quién puede ser, ¿no? A lo mejor te quieren poner un 4, le llevamos un 4 cuando es como una trampa, ¿no? Entonces imagínate que alguien me ponga una mujer que me mande fotos desnuda, o un hombre, ¿no? Y tú le contestes algo, lo que sea, se puede malinterpretar o al rato screenshotean y suben todo a redes, así, entonces, pero sí me ha pasado de todo, o sea, sí me han, este, una vez una, una, una chica que no recuerdo, hace como tres años, me mandó un video y me dijo, y me decían el video así, este, mira, me estoy tocando, estoy pensando en ti, y yo así, ok, bloqueada, ok, bloqueada, pero es justamente porque no sabes qué puede pasar, ¿no? Y más ahorita, antes todavía no pasaba nada, pero ahorita con tantos casos que ha habido y de repente a mismos compañeros locutores, ¿no? Han salido chicas a decir, no, es que me usó, me utilizó, me, 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 me violó o algo, entonces, si es un tema delicado, ¿no? No quiero decir que, que no suceda, o sea, seguramente sí hay colegas que se manchan, ¿no? Y que de repente aprovechan las redes sociales para, para ligar a, a morritas o a chavitos, pero yo trato de evitarlo, prefiero mejor, si voy a conocer a alguien, pues que sea alguien del medio, o que coincidimos en un café, o yo soy más a la antigüita, no más romántico, pero si quererme ligar a una fan o a un fan, no, 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 no lo haría. No eres una fan. Bueno, hoy no, mañana no sé. No, mañana no lo sé. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse mucho, ¿no? Sí, y creo que conocer a alguien orgánicamente es especial. Es mejor, claro, porque aparte, mira, si te conocen, o sea, si te siguen es porque te han visto en la tele o te han escuchado en la radio, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera te admiran y eso se agradece, pero, pero, imagínate que, que es un amor de fan, o sea, no logras distinguir si es un amor de fan o es un amor real, ¿no? Entonces, si está gacho como andar con alguien o meterte con alguien porque te admira, siento que es abusar de tu profesión, ¿no? De las bendiciones que te da la vida en el trabajo. Entonces, no, prefiero que suceda de otra forma, no así, ¿no? Mejor usamos el Tinder. Max habla, pero él también te pregunta porque seguro ha tenido uno de M's. Ah, sí. No, 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 yo no soy famoso, obviamente, pero sí llega de todo, o sea, es impresionante que sí, que sí llegue de todo, ¿no? Sí me ha tocado, no está usted para saberlo, ni le voy a contar, pero, no, pero tú me puedes mandar un mensaje a mí. Yo te respondo. Después los bloqueas, pero, pero tú lo ves. No, y, y el diablo, pues sí, o sea, la tentación está cañona, ¿no? De repente que alguien te manda un mensaje a las dos de la mañana, que de repente es como la hora horny, ¿no? Y dices, y si le contesto, y sí, pero no, prefiero mejor este, no, pues no bloqueo, pero si ignoro mensajes, ¿no? Sí, lo deja ahí en request. Sí, ahora de repente también está la otra parte, gente que te escribe y de repente te dice, oye, fíjate que tengo una primita que está enferma en el hospital, por favor, ayúdenme, ocupamos donadores, ese tipo de mensajes, pues, por supuesto, me ha tocado y es bien complicado porque de repente te dicen, este, oye, mi mamá tiene cáncer, ¿no? Que es una enfermedad súper difícil y triste y toda la gente que la padece, por cierto, le mandamos un fuerte abrazo. Aquí está el número de tarjeta para que la gente me apoye, por favor, y haga donaciones. Y empieza aquí la disputa donde, y si es mentira, y si, y si es una estafa, ¿no? Y si utilizan tus redes para que tus seguidores manden dinero y en realidad no esté enferma la mamá. Y en ese caso, yo prefiero decir, ok, ¿dónde está tu mamá? ¿Dónde está hospitalizada? ¿Qué necesitas? ¿No? Este, a lo mejor buscar otra manera de ayudarte, pero no publicando una tarjeta porque no sé la situación. Y de repente te bloquean y te dejan de seguir. Entonces ya entiendes que es un, que era una estafa, ¿no? Claro. Y es bien complicado. La verdad. Bueno, yo te quiero dar la gracia. No, hombre, a ustedes. También, yo creo que lo que tú estás haciendo va a ser grande. Tú vas a ser el próximo host aquí en México de American Idol. Espero que sí. Mira, pues, pido uno a 62. Entonces, en estatura no creo porque también ese es un tema que, digo ya, antes de irnos, Que me gustaría, me gustaría tocar. Tenemos ciertos estereotipos, en la televisión, lamentablemente en el paso del tiempo, pues es el güey de la telenovela tiene que ser guapo, este, de ojo de color, alto, ¿no? Súper fuerte, 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 tucho, la mujer a un cuerpazo y la gente se deprime en casa. O sea, la gente ve al artista en las revistas o en pantalla y dice, es que estoy muy lejos de parecer eso. Entonces, les soy sincero, mido uno a 62. O sea, soy muy bajito y hasta ahorita nunca ha sido un impedimento, ni para llegar a radio, ni para llegar a tele, ¿no? Obviamente me pone a conducir con una mujer de dos metros y yo siento feo, pero me aviento el tiro. O sea, no, no, creo que gran parte importante es la seguridad, ¿no? Pero ojalá un día se nos haga ahí. Ahí los voy a invitar al programa entonces. Claro, gracias. Cuando sea. Esperamos la invitación. Y creo que eres un ejemplo a seguir y nuestros oyentes pueden usar tu historia como motivación. Inspiración también. Gracias. Oye, que me sigan en redes sociales, puedo decirles. Claro, claro. Estoy como arroba Arturo Trujillo TV. Así me encuentran por todos lados, arroba Arturo Trujillo TV. Y pues ahí para que vean todo lo que hago en Bandamax, en la que buena. Y me siento muy contento por estar aquí. Muchas gracias, muchachos. Gracias a ti. Ya saben, esto es Otro Nivel Podcast. Bye. 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 Gracias por ver el video.